Saludos cordiales, gracias a este medio de comunicación que también estuvo siempre pendiente de nuestra estadía en Puerto Viejo, siempre estuvo en pendiente, agradecerles a Over, a usted Darwin que nos hicieron la cobertura y a través de este medio también pudimos nosotros comunicar a nuestros familiares acá en el Cantón del Carmen. Listo, muchas gracias. Fueron 32 días de esta, como lo dijo Over, de esta audiencia. ¿Cómo se encuentra tu salud? ¿Cómo se encuentra la salud de tus compañeros? Sabemos que solamente de Puerto Viejo sino que había en algunos cantones. ¿Cómo estamos con esta situación? Bueno, nuestra salud en estos momentos está estable, con los signos vitales establecidos, hemos reducido nuestro peso, algunos compañeros en estos momentos, ellos se encuentran también en la recuperación, otros tuvieron otros percances, por ejemplo, tuvieron daño de estómago, porque era muy evidente que al no haber ingerido alimento durante 32 días y quererlo ingerir, esto iba a provocar también estos fallos. Afortunadamente no he tenido esos percances, tal vez es por la condición de edad que tengo, diferente a los compañeros, la edad que tenían mis compañeros estaban entre 50 y 58 años y mi persona tiene una edad de 33 años, entonces por esa diferencia creemos que no he tenido esos percances que mis compañeros sí han padecido en estos días después ya de la huelga de hambre. Hace unos minutos conversaba con uno de ellos y ya me dice, ya estamos mejor, han tomado los medicamentos y bueno, están mejorando su estado de salud y ya reincorporándose a su vida cotidiana. ¿Qué consumían allá tú y tus compañeros? Nosotros consumíamos suero oral, suero oral, dos litros diarios mínimos, también algunos compañeros nos proveían de pedialite de este suero oral de esta marca, pero nosotros consumíamos el suero oral que es normal, este que tenía los electrolitos suficientes para que el organismo pudiera durar sin alimentación. Y además de eso también panela que consumíamos para establecer los niveles de azúcar normales y no tener una baja de azúcar, que esto también nos podía causar un daño en nuestros riñones. Bueno, perfecto. La verdad pues que esta odisea es extremadamente hasta peligrosa, porque imagínate pues también podía suscitar cualquier cosa en la salud de todos estos compañeros. Las familias, la esposa, el esposo, ¿qué fue lo que comentaba antes de esto? De repente hubo advertencia, dijeron no lo hagan, porque ustedes estuvimos allá en Puerto Viejo y yo les decía pues este micrófono, ¿hasta cuándo? Y usted lo decía, ¿hasta cuándo sea necesario y si es posible? Pues si morimos en la lucha, nos tocaría. Bueno, hay varios casos de estos. Algunos compañeros fuimos por cinco días, tres días, no pensábamos que iba a durar los 32 días. Incluso hay un compañero, él nos contaba como un tipo de anécdota que la esposa no sabía nada hasta el día antes de que él iba a ir a esta huelga de hambre. Él tuvo que manejar cierta estrategia para poderles decir, porque la esposa tenía algunas complicaciones médicas de la presión. Entonces tenía miedo de que pudiera causarle un daño en su salud. Sin embargo, pudo manejar esta situación. Le dijo, no, mija, yo voy a estar unos tres días. El compañero le decía a su esposa y después que ya pasaron los tres días, comenzaban las llamadas, cuando vuelves y todo esto. Y nosotros ya en ese momento habíamos tomado la firme decisión y la convicción de que íbamos a mantenernos hasta las últimas consecuencias. Y si era necesario de dar nuestra vida en beneficio de la educación, lo haríamos con total compromiso. En el caso mío, mi esposa conocía de esto y me decía, Kelvin, ¿cómo vamos a hacer? Muchos días tu salud va a estar deteriorada. Le digo a ella misma, amorcito, esto es lo que debemos nosotros hacer en beneficio, no por Kelvin, sino por toda la niñez, por toda la juventud que necesita de esta ley reformatoria. Hoy ya hemos tenido esta victoria y esperamos que se cumpla y también continuaremos con la lucha porque aquí no termina. A propósito de esto, usted ya lo enraizó, ya lo dijo, no hay lucha si no se lucha. Bueno, ahora, ¿qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar en la asamblea? Todo lo que usted ya ve con un documento humano que lo tiene allí. ¿Cuál sería ese tiempo? Bueno, primero aquí está en evidencia un resumen de todos los puntos claros que hay que mencionarlos a nuestros compañeros docentes. ¿Cuál es la victoria que hemos tenido como magisterio ecuatoriano? Y esta victoria que hemos tenido encabezada por la Unión Nacional de Educadores y los sectores populares. Hemos recuperado que la asamblea y el gobierno, en este caso el de turno, dé el presupuesto necesario para la educación, que es el 6% del PIB. También hemos recuperado el reintegro de más de 4.000 compañeros docentes que fueron desvinculados en época de pandemia. Y esto ya están corriendo los tiempos para que estos compañeros puedan continuar o reintegrarse a su labor de trabajo y a la labor educativa. Además de muchos beneficios como el bachillerato por especialidad, por el aula pedagógica, la ayuda pedagógica para niños con capacidades especiales. Y bueno, de pronto queda, no suspendido, esto hay que ser bien claro, queda para subsanar estos dos puntos críticos que muchos compañeros lo hemos mencionado, que es la situación de la equiparación salarial y también sobre la jubilación especial de 25 a 30 años de trabajo sin límite de edad. Y en ese sentido, el IES y también el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas, tiene seis meses, le ha dado el plazo a la Corte Constitucional para que presenten los estudios actuariales. Y después de esos seis meses, la asamblea en un tiempo, no más allá de un mes, pueda debatir en dos instancias y poder remitir estos derechos que han sido ganados. Queremos ser bien claros, no es que estos derechos han sido suspendidos por decirlo para que no se los trate, no. Por lo contrario, se los reconoce y le llama la atención que esos derechos, una vez que han sido ganados, deben ser promovidos, pero deben tener sustento especial para que sea tratado. Muy bien, entonces, como usted lo ha dicho, no solamente usted ha ganado, sino también el Magisterio de la Educación, lo hablamos siempre ustedes, las madres de familias, los niños, todo esto va englobalizado ante esta lucha que ustedes han tenido y que ha sido muy forzosa. Así es, y queremos ser bien claros y objetivos. Muchos hoy se tratan de desvirtuar que esta victoria ha sido una victoria contundente. En este caso ha habido comentarios de que como no se ha ganado lo del sueldo, como no se ha tenido la situación de la jubilación desde el punto de vista de estos compañeros, dicen que la lucha no es válida. Por lo contrario, es más que válida y este triunfo lo hemos otorgado a los compañeros con la vida, con la salud, para tener una educación, teniendo en cuenta que se reforma el 80% de esa ley que desde el 2010-2011 fue aplicada por el perreísmo y que hoy le damos al país una nueva ley de educación que beneficie, ya usted lo ha mencionado, a la niñez, a la juventud, a los padres de familia y también a los docentes. Claro está que esto no termina acá, esto debe continuar y ahí estarán las plazas y las calles que son del pueblo, estaremos nosotros pendientes y presentes para continuar con la lucha en beneficio de la comunidad educativa. Carmen, ya para finalizar, ¿cuánto hemos bajado de peso? Bueno, perdí hasta el día jueves anterior 11 kilos, 11 kilos cerca de 24,4 libras, hoy ya he subido un kilo en estos últimos tres días, las recomendaciones médicas es que no suba más allá de lo que estaba, en este caso de los 76. Por si acaso otra huelga. Por si acaso otra huelga, no, ahí estaremos en primera línea y hasta que nuestras fuerzas y energías sean las necesarias para recabar los derechos que son de los docentes, de los estudiantes y de la juventud. Listo, Kelvin. Bueno, es un mensaje final, ya que el tiempo también es ahora aquí en el noticiero, ante toda esta victoria que usted le ha llamado así y que la verdad también emociona mucho la parte educativa. Bueno, primero decirle a la juventud, a la niñez, a los padres y a los compañeros docentes que cuando no se lucha no obtenemos nuestros derechos, que los derechos no nos van a dar gratis o descaídos del cielo. Tenemos que lucharlos por eso y hoy estamos dando muestra y ejemplo de que la lucha es el camino para nueva victoria y esa lucha está encaminada con la organización en la Unión Nacional de Educadores y los sectores sociales del país.